¿Cómo están? ¿Anda and the shorts? No puedo, el trabajo no me lo permite. ¡Claro que sí! Yo les voy a decir, todas queremos ponernos shorts, pero resulta que no sabemos cómo hacerlo. Les voy a decir los tips de mis amigas, las famosas, para ir de short divina, sobre todo si pasas de los 30. ¿Qué? Uno. Piernas perfectas. No tienes que tener las piernas perfectas. Ya las tengo perfectas. Yo sé. Solo simular que tienen. Si no las tienen perfectas, solo tienen que disimular como que las tienen. Para eso es muy fácil. Exfolia, humecta y broncea. O sea, dállales, o sea, daste, ¿sabes? El cepillado en seco de la piernita para exfoliar. Hay una gente que se tiene que dar duro. No, no. Solo con calma. No se vayan a lastimar. Después, mucha humectación. Y tercero, broncea. ¿Por qué? No se tienen que poner al sol, ¿eh? Con autobronceadores como estos. Esto resuelve rapidito. Marca, reafirma. No necesariamente. Lo que hace es que al verse las piernas más oscuras, disimula lo que para algunos son imperfecciones. Pero no sé, eso que no te gusta que se vea la celulitis o alguna cicatriz o algún detallito con el bronceado. Algún golpecito de la vida. Exacto. Esas cosas que nos van, esas barquitas que nos van quedando. Segundo, si te suda entre las piernas, yo sé, ese es un problema. Esa fricción de los muslos puede ser un desastre. Puedes terminar como que de verdad te quieres explotar la cabeza. Bueno, es muy fácil. Usa este producto, que es exactamente para que no friccionen tus muslos. Absorbe ese sudor. Sí, absorbe ese sudor. Va a estar seco y no vas a estar sufriendo, ni se te va a subir el short, ni todo ese drama que ya conocemos. Tercero y muy importante, el largo del short. Siempre todas se estresan por los largos del short, que es muy corto. No, los shorts vienen en muchos largos. Eso se mide de aquí, en la parte de adentro del short. Tenemos confundido un poco los largos. Exacto, no, mira, 3, 5, 7, 9, 12 pulgadas. Hay para todas. Shorts para todas, depende del largo. Y una vez que lo compres, revisa que te llegue a medio muslo. O, ¿dónde es la parte más delgadita de tu muslo? Normalmente es a la mitad, pero mírate en el espejo y con que te llegue ahí, ese es el lugar donde más cómodo te vas a sentir. Cuarto, los zapatos. Una regla básica. Mientras más corto el short, más chiquito el tacón. O sea, de verdad, el taconazo déjalo para el short un poquito más largo. El tacón tipo kitten heels, los flats, los tacones más cuadraditos. Esos son perfectos porque te dan mucha más comedidad, te sientes más segura y de verdad te hace que las piernas te luzcan perfectas. Como este, les voy a dejar más tips. Hay todavía unos más en mis redes sociales. Chécalos, arroba, soy la insider, así en este cuadrito. Y ahí les voy a decir cómo usar shorts pasando a los 30 y que te sientas divina. Y ahora, si ustedes ahí en el estudio me tienen que contar cómo se sienten en shorts. ¿Cómo la...? Yo en shorts me siento muy bien. El pantalón corto, bueno, lo amo. ¿Pero vieron los tips? Sí. ¿Vieron los tips? Yo les voy a dar tips para los chaparritos como yo. Usen shorts arriba de la cintura. Exacto. Pero tú no estás chaparrito. Solidaridad. Más que tú, pues. No, 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 tampoco. Vengo que estar peor, ¿no? Gracias. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! No, 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 no. Gracias por ver el video.